entre calle Blancarte y calle Cuarta aquí en la ciudad de Ensenada un olor fuerte, penetrante que sin duda alguna está aquí en las calles, en esta calle justamente este pedacito que se ve ahí encharcado no sabemos exactamente si debajo de ella hay una alcantarilla, hay un drenaje más sin embargo créanme que el olor es muy muy fuerte, muy penetrante y hasta créanme que lastima, lastima en el olfato pero me comenta la señora de aquí del hogar que ya tiene días tiene yo creo unos seis días, pues una semana ya que está este olor muy muy fuerte y penetrante aquí donde justamente van pasando los carros, cada que pasan los carros hacen el movimiento del agua y hace que el olor salga más fuerte y con el calor que se avecina, que se encuentra aquí en nuestra ciudad pues sale el olor más fuerte que pide obviamente las autoridades correspondientes que chequen esto que revisen, que se hagan cargo ya que le está afectando a ella en su local en su negocio tanto de comida que tiene